El 2024 nuestra ciudad lo va a iniciar con más basura. No hay una empresa en este momento que nos pueda garantizar que la mitad de nuestra ciudad va a tener este servicio. La mitad que incluye La Pampa, La Villa, el Plan 3000, el Distrito 12, zonas que tienen muchas necesidades. Siete veces han fracasado en hacer la contratación. Hasta ahora han podido. ¿Y a qué apuestan ellos? El contrato se firmó el año pasado, el 22 de diciembre, y vence este año el 22 de diciembre. Hicieron una invitación directa y apuestan de nuevo a hacer otra invitación directa. ¿Por qué buscan las invitaciones directas? Claro, porque es más fácil. Porque van a darle 100 millones de bolivianos a una empresa sin que tenga experiencia, sin exigirle que tenga maquinaria de calidad, sin garantizar que sus trabajadores van a tener los equipos necesarios para poder limpiar nuestra ciudad. Eso es a lo que apuesta el gobierno municipal de nuestra ciudad. Nunca antes en la historia se vio un caso como este, que no hayan podido contratar a través de un contrato multimillonario un servicio de limpieza para la mitad de nuestra ciudad. No hay empresas que se presenten porque no hay confianza en el gobierno municipal, porque no se es transparente, porque no se es eficiente. ¿Y qué nos queda? Ahora, la gran pregunta, ¿quién va a limpiar la mitad de nuestra ciudad a partir del 23 de diciembre? Necesitamos que nos respondan los responsables de Macruz. El tema de la basura es un tema sensible, de salud pública. Una ciudad que no se limpie es una ciudad que se enferma. Y lamentablemente en este momento no hay las garantías de que a partir del 23 de diciembre la mitad de nuestra ciudad tenga este servicio. Si no han podido hacer una licitación, un contrato, han fracasado 7 veces, ¿cómo van a poder limpiar nuestra ciudad? Uno se puede equivocar una vez, dos veces y hasta tres veces, pero 7 veces es mucha incapacidad. A no ser que lo hagan a propósito. ¿Para qué? Para acabarmente no hacer licitaciones como se debe cumpliendo todos los procedimientos y hacer invitaciones directas. Decirle a la empresa, vení que te voy a dar un contrato multimillonario para que haga un negocio durante un año.